Tuviste un accidente y desafortunadamente pierdes una pierna, ¿qué pasó? Y la movilidad de mi brazo, un 80%. ¿Qué pasó, Paul? Cuéntanos. Estábamos ahí en un mal lugar, llegaron unos tipos. ¿Qué es un mal lugar, Paul? Pues en la calle. Llegaron unos tipos con armas de fuego y nos dispararon. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Pisteando. Y ya nada más, ya nada más oí el refuego, ya nada más hice esto. Ya nada más vi cómo salió volando mi pierna. Y acá tengo otro impacto de bala que en la cabeza. No me morí, por eso digo, esta historia de éxito sí le doy gracias a Dios. Y ya nada más le pedí a Dios, ¿sabes qué? No me quiero morir, no me quiero morir por mi hija, no me quiero morir por mi hija, quiero vivir por mi hija, por mi hija. ¿Fue una venganza? ¿Debían ustedes algo? ¿Era un ajuste de cuenta? Nunca supe. Un aplauso. Bienvenido, mi hija, por favor. Gracias. Tremendo invitadaso que tenemos el día de hoy, señor, señora Paul Villafuerte. ¿Cómo estás? Bien, hola. Ya todo el mundo me conoce y me sigue en las redes sociales. Muy famoso en TikTok, Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes. Y todas las redes, ¿verdad? Del mundo mundial. ¿Y qué se siente ser tan famoso, mi Paul? Pues nada, estable, siente bonito. Ajá. Que el mismo pueblo mexicano te reatribuya lo mismo que está haciendo, ser reconocido por la gente del barrio, como yo. ¿Cómo empieza Paul Villafuerte a ser ser famoso? Y que hoy todas las redes sociales hablen de él, lo imiten, y hasta las mujeres y los niños, digamos las frases de mi querido Paul. ¿Cómo empiezas, Paul? Cuéntanos. Bueno, yo tuve, para empezar, pues tuve una infancia, tuvimos una infancia toda mi familia muy triste, bonita a la vez. Entonces yo sufrí mucho bullying en la escuela, sufría de autoestima bajo. O sea, te voy a platicar rápido y este... A ver, a ver, todo, todo, tenemos que... Sufría de autoestima bajo yo siempre, entonces me enfoqué el ejercicio, hacía desde que salí de la secundaria, yo era el gordito de la secundaria, del salón. Entonces salí, tuve un accidente donde pues perdí una pierna y se me bajó un más el autoestima. Entonces, este, pues caí en la depresión, me vendí en la depresión. Pensé en el suicidio y este, empecé a drogar, me empecé a pistear, a tomar, a salir de la realidad, en un lugar falso, de falsos amigos y... Pues duré años, años buscando, pues perdí la pierna, lloraba, me entristecía y este, busqué la salida en la religión, me ayudó mucho, Dios me ayudó muchísimo y este, y el ejercicio. Bueno, vamos a empezar porque ya nos dijo un abanico de posibilidades que vamos a publicar en este día con mi querido Paul, pero bueno, dices que tuviste una infancia difícil, y cuéntame de tus papás, de tus hermanos, de dónde vienes, por dónde vivías, dónde estabas. Pues siempre hemos vivido en Aucalpan, venimos de una familia humilde, mamás de Michoacán, papás de San Mateo, ahí radica. ¿Cómo se llama tu mamá? Teresa Suárez. Beso a doña Tere, ¿qué hijazo hizo? Muy famosos sus tacos, ya lo hacemos anuncios, sus tacos de... y mi papá Juan Villafuerte. ¿De qué hacen los tacos doña Tere? De guisado, de todo, de mole, de albóndia, son muy famosos tacos. Yo los invito en los videos que cuando vengan, porque casi viene toda la República Mexicana, de diferentes estados, y le digo que prueben los tacos y se van bien felices. ¿Y doña Tere prepara los tacos? Sí, ella es mi mamá, famosa también mamá por sus tacos. ¿Cuántos años tiene tu mamá? 65. ¿Y tu papá? 66. ¿Y a qué se dedica tu papá? Mi papá es este... este... viene raíces. ¿Cuántos hermanos son, Paul? Tres. Tres. Yo soy el más pequeño. Ajá. Uno, dos, y yo soy el más chico. ¿Hay mujeres en la mamá? No, nunca, mi hija, nada más. O sea, oye, pobre de tu mamá, con tres hombres, y se me hacen que son bravos ustedes. Sí, somos de carácter fuerte. Son de carácter fuerte. Sí. Y me hablas de una infancia difícil, con carencias, con... ¿Qué viviste de chiquito? Para que la gente sepa de dónde vienes y lo que has podido hacer. Pues, vivimos cosas bonitas. Mi papá, pues, era muy estricto con nosotros. No, nos jalaba mucho las orejas. Entonces, pues, íbamos a la escuela y éramos como que muy miedosos, mis hermanos y yo. Sufrimos mucho el bullying en la calle. No sé, así era antes, por estar gorditos, porque, pues, mi mamá era todo amor y mi papá eran gritos y regaños. Entonces, pues, no sé, nos tenían envidia, quién sabe, porque... No, no entiendo por qué, pero siempre, no sé, eran bullying, nos pegaban, nos pateaban. O sea, fue una vida difícil, porque sí, yo crecí con la violencia. O sea, yo me tuve que empezar a defender, a pegarle a los chavos que me insultaban, a eso. Pero, o sea, lo acabas de decir, que eres de carácter fuerte y que no te dejas. Y el bullying ha existido toda la vida, nada más ahora, pues, ya le pusimos un nombre y un apellido y, afortunadamente, pues, lo estamos tratando de erradicar. Pero, pues, me imagino que cuando tú eras chiquito, era muy común que te... Lo que me acabas de decir, las burlas, los golpes... Sí. Y a entrarle a los fracasos y entrarle a los moquetes, porque si no, no sales vivo, ¿verdad? No sales, no. ¿Hasta cuándo estudiaste? Hasta segundo semestre de preparatoria, me gustó más el trabajo. ¿Y qué tal eras en la escuela? En la escuela, en la primaria, pues, un burrazo de primera. Ya cuando entré en la secundaria, igual. Pero ya cuando entré en preparatoria, los dos semestres que estuve en preparatoria, me enfoqué mucho en una materia que era filosofía. ¡Guau! Y la filosofía habla de todas las materias. Puedes hablar con matemáticos, de español, de todas las materias. Entonces, me gustó mucho la filosofía. Y me empecé a adentrar en los libros de filosofía, en los reportajes. ¿Y qué pasó? ¿Por qué dejaste de estudiar? Porque me gustó más el trabajo. Yo tenía un micro, me metí a trabajar, y, pues, el primer día gané mil pesos de seis horas. En ese tiempo era un dineral. ¡Guau! Pero, pues, una vida falsa, ¿no? Yo, todo lo que trabajaba, nunca le daba gasto a mi mamá. No le daba nada a la mamá de mi hija. Yo todo era con los amigos, invitarles a tomar, salir a la calle. Una falsa vida, Candil, este, de la calle y oscuridad de tu casa, ¿no? ¿A qué edad pruebas tu primer copa de alcohol? A los 15. ¿Y quién te da el alcohol? Pues, ahí los amigos, se me hizo en la escuela. ¿Y a entrar? ¿Y a ponerse unas borracherotas? Yo sufría mucho de autoestima bajo y me perdía con el alcohol, entonces salía de la realidad. Y mucha banda, mucha banda, muchos amigos se drogan para no vivir. Ahorita yo les digo que, este, que las drogas son para los débiles. Hay que vivir esta vida en juicio y echarle ganas. Muy buena frase. Las drogas son para los débiles. Desafortunadamente, a veces uno tiene que pasar por muchísimas cosas para entender, como decimos vulgarmente, que te caiga el 20. No puedes obtener dos cosas a la vez. No puedes obtener experiencia ni juventud. Tienes que sacrificar una de las dos. ¿Qué pasa? Sacrificas la juventud. Tienes que cometer errores para llegar a tener experiencia. Si es que la vida te deja llegar a la experiencia. Si es que la vida te deja. Te deja porque, pues, en esas circunstancias puedes quedar en la tumba o en la cárcel. ¿Qué decía tu mamá cuando te veía tomar? Pues, lloraba. No me digas. Sí, pues, era la oveja negra de la familia. Y luego yo, pues, le tenía que robar hasta de su modernedero, ¿no? Para irme a tomar. No me digas. Sí, yo fui un hijo malo, un hijo malo. Sí, de verdad, no me da miedo, no me da miedo. No, al contrario. Lo que es, lo que es. Para irme a tomar e invitarle a los amigos. ¿Qué tomaban? Pues, caguamas, mezcal. Lo que hubiera. Sí, lo que hubiera, lo que atontara. La gente comenta, los de AA, que tomas para perderte de tu realidad, para evadir los problemas, para salir de ese gordito que le hacían bullying. ¿Por qué tomabas? Porque me sentía triste. Sentí un hueco que no, no, que en este mundo no cabía porque yo tenía ideas así. Yo tuve que reflejar mis ideas en las barras, pero yo sí comentaba una idea o les platicaba un ejemplo. Como, mira, tengo esta idea, así. Estás loco, estás loco. La sociedad te dice, estás loco, no lo hagas. ¿Para qué? Entonces yo me sentía frustrado, tan frustrado que dije, es que yo en este mundo vine a algo. Ya desde chavo sabía. Yo vine a este mundo a algo, pero no sé qué. No, y le decía, mamá, ¿a poco? Es que yo no, no, yo no nada más quiero trabajar, casi. Yo quiero viajar, yo quiero hacer esto. Le digo, ¿qué hago, madre? Dice, es que la vida así es. Tienes que casarte y ya no salir. No, le digo, no, que no me aferré en él. Sí, la neta, no. Me aferré, me aferré y dije, no, esta vida no es para mí. Entonces pisteaba porque nadie me entendía, o sea. ¿Pisteabas y le metías a la droga, alguna droga? Pues a la mota, al perico, empecé a probar el perico, el cristal. Pero dije, no, esto ya está cabrón. Y ya vio a mi hija un día, pues ahí dije, ¿qué hubo la adiós? Un día llegué bien, me tomé unas copas de mezcal. Llegué caminando con mi moleta, ¿no? Y estaba mi papá, pues yo ya venía tomado y le empecé a reclamar a mi papá. ¿Qué le decías a mi papá? Pues que por su culpa estaba así, que culpaba a mi papá. Y me dijo mi papá, no, pues ¿sabes qué? Prefiero verte muerto que a tener un hijo así. No, me digas eso. No, pues me metí a mi cuarto llorando y colgando los lazos para ahorcarme. No. Varias veces, como 10, pero ¿por qué no lo hice? Porque me faltaron huevos. Lo que es, ¿no? Y ya, pues ya nomás nada más me senté y le dije, ¿sabes qué? Dios mío, ya no quiero estar en esta vida dando lástimas. O me dices para qué estoy aquí o ya de una vez llévame. ¿Cuántos años tenías, Polo? 28. 28 años, ya estaba grande. Y yo andaba, y ya no se me dio de la noche a la mañana esa palabra, sino que al otro día amanecí bien cruy, ya sabrás, peor la cruda moral, ¿no? Y ya conforme al día me fui a entrenar a unas barras que me quedaban lejos y conocí a un señor que se llama Eduardo Barrera. Y le platiqué, pues yo estaba bien triste. No, pues es que le dije hasta mi papá. Y me dice, no manches, hijo, le digo sí. Dice, pues ya ni pedo. Dice, pues ya la cagaste. ¿Ya qué, no? Y ya me empezó a dar este consejo. Mira, yo mi vida fue así, 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 así. Y, bueno, ese señor, yo creo que Dios me lo manifestó en persona. Por supuesto. Gracias a ese señor, me animó, me levantó y empecé a entrenar, a entrenar. Luego ya mi hermano me dice, pues ya métete de lleno al ejercicio. Dice, pues siempre has practicado. ¿Qué puede pasar? Pero una vez no tuve para pagar el gimnasio. Entonces llegué y me dice, ¿sabes qué? Tú ya no entras. Dije, ching. Y me gustaba, pues ¿dónde hago? ¿En qué trabajabas? ¿O qué hacías? No, ya no tenía trabajo. Ya me, el micro ya no lo trabajaba. Me daban la renta del micro nada más. Sí. Pero, pues a veces no me alcanzaba. Pues te tienes que comprar unos zapatitos, algo, pues no alcanza. Entonces le digo a mi carnal, me empecé yo a escarbar ahí. Nada más que nunca me grabé yo. Pues si no, me voy súper famo escarbando. Empecé a escarbar y le empecé a decirle a los chavos, ayúdenme, voy a poner un gimnasio. O sea, en pleno terreno empezaste a escarbar. Una barranca, sí. ¡Wow! Había un caballo ahí, todo me acuerdo, había un caballo muerto que le dieron no sé qué. Y un gato, un perro. Y me dicen, ¿qué vas a entrenar a los animales? Y estaba escarbando y saco una gallina, ¿no? De esas que hacen brujería. Dije, chale, ahora. Pero ahí estoy escarbe y escarbe, ¿no? Y aquí voy a poner, ya planeé y ya les digo a mis hermanos, voy a hacer una paralela. Y ya como que dijeron, a ver, vete a asomar, ¿qué está haciendo ese loco, no? Y ya más o menos me apoyaron. Fue un soldé, lo plantamos. ¿Y esto cómo se usa? Ah, no, pues ya les enseñé, se usa así, se usa así. Y ya empezó a jalar, ya después fuimos por tubos a la chatarra, compramos nuestros tubos, los pegamos a la pared. Y siempre fue un gimnasio. Dije, voy a poner un gimnasio, voy a poner un gimnasio. Entonces había varias bandas que querían llegar a drogar. ¿Sabes qué? Aquí no. Aquí no, hermano. Ah, pues, ¿cómo no? O sea, tu vida cambió radicalmente en todo. Empezaste a hacer ejercicio, dejaste de tomar, empezaste a creer en ti. Y como tú dices, este señor Eduardo, bueno, te vino a cambiar la vida. Sí, y varias personas. Así como hay personas que contaminan, hay personas que sanan. Hay personas que sanan. Así es el yin, el yang, el bien y el mal. Si algún día nos dices que le quitaste a tu mamá de su bolsa dinero para drogarte o para tomar, ¿qué más hiciste? ¿En qué más te perdiste, Juan? Pues, chocaba mi carro. Me hice adicto, como sufrí mucha depresión, me recetaban los clonazepam en los ribotril, la medicina de los psiquiatras. Yo fui a psiquiatras. Yo tenía una depresión total. Yo daba lástima. Entonces me hice adicto a tomar esas pastillas. No se los recomiendo, esas medicinas de los psiquiatras. Nada más usenlas porque sí está cañón. Se hacen adictos. Se haces adicto. Y si tomas un vaso de chelo o algo, se explotan y adiós, se te borra el casete. Y los amigos, desafortunadamente amigos, entre comillas, sobran en estos casos para tomar, para drogarte, para la fiesta. Sí, ah, no, sí sobran, ¿eh? Mientras desde ahí van a estar. Eso es un dicho lleno. Pero si te das cuenta, yo, ahorita están puros chavos que hacen ejercicio. O sea, cambiamos totalmente. Todos son bienvenidos. Yo ya no discrimino a nadie. Vénganse, chavos. Pues sí, ya la regaron, vénganse, vénganse. Y yo les digo, ya se hizo al gimnasio, ¿no? Fue un punto, pusimos tubos y los invitamos. Entonces llegaban chavos también deprimidos. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué no te lo hagan? Pues me contaban sus historias de vida, ¿no? Yo lo hacía como su psicólogo. No, pues no pasa nada. Mira, a mí me pasó eso. Ya los tenía entrenando. Empecé con ocho. Y motivándolos y diciéndole palabras que yo hubiera querido escuchar en mi juventud. ¿Cómo qué? Te ves bien. Qué guapo estás, hijo. ¿Qué? No, desde la casa al bullying. ¿Sí me entiendes? Y evitaríamos que mi papá me dijera, ¿sabes qué, hijo? Estoy orgulloso de ti. No me lo dijo. Por eso yo en mis videos les digo, díganle a sus hijos que están orgullosos de ellos. Díganles que los quieren, que los aman, que así la rígan, pues que le echen ganas. Pero si nada más lo estamos criticando, criticando, no. Que éramos una sociedad de gente mal. Y en el Valle del Mamado les dices que están hermosos. Chuletones, bellos, guapos. Los solteros y disponibles. Les digo todas las palabras. Los puse a bailar zumba, los puse a ir a natación, los puse a correr cerros. Yo les metí al deporte que todos podían. Hice superatletas. Yo no los me cierro una sola disciplina. Trabajamos pesas, crossfit, barra, correr, el atletismo, todo. Porque, ¿qué pasa con un peleador de trates marciales mixtas? Se entrena a box, taekwondo. ¿Y qué pasa? Que se hace una máquina de golpes. Entonces, si tú entrenas a un ser humano en todas las disciplinas, ¿qué pasa? Lo haces un superatleta. Y se oye muy fácil decir que es un gimnasio a todo lo que da. Y que hoy tiene un chorro de muchachos hermosos, disipulados. Que da gusto verlos porque se quitan la camisa. Y no solo es un cuerpo bonito, sino son unas sonrisas limpias, sanas. De hombres que quieren salir adelante. Salir adelante. Y sale este gimnasio de fierros viejos. Sí. Cuéntame esa parte. Ya hicimos fierros viejos y todo. Entonces, yo hacía videos. Entonces, a mí me dejó mi ex. Entonces, yo le hacía videos a mi ex. Mi amor, aquí estuvieras. A ver, ¿cómo es esto? Es que le decía, mi amor, aquí estuvieras columpiando y tirándote de topes. Acá, pero la cagaste. Entonces, ese video fue muy famoso. Y me hice viral. Pero eran insultos. Ay, ¿cómo le hablas así a una mujer? Ya sabrás, México. No, no, que fue poco hombre. Y dije, bueno, pues ya me insultaron, se hizo viral. Después, la jefa, descanse en paz. Ese personaje que todo el mundo amaba. Uno que llegó ahí. La jefa llegó después en tres años. Pero demostramos que ese gimnasio sí daba resultado. Él fue un atleta salido de las barras. Y era amado por todos. 65. Y descanse en paz. 65 años de la jefa. Y descanse en paz el señor. Y luego, una vez lo pusimos a entrenar un video. Y yo lo iba narrando. Cámara, güey. Vas, échale. Pues lo subimos. Y se hizo tan viral, por mi forma de hablar, que todos los estados, pinches chilangos, muéranse. Qué feo hablan. Cómo, qué es ese deporte. El crossfit distapalapeño. Primero nosotros ni distapalapani. Siempre fueron críticas. Pero se hizo viral el video. Entonces, ya llegó un reportero de otro canal. Hacernos un reportaje. Y yo le decía, pues quiero que lleven este mensaje al señor presidente. Porque en el municipio no nos ayudaban. Uy, eso está súper interesante. Y así como te diriges a Dios, no hay intermediarios ni santos. Tú te dirigías al supremo. Yo dije, voy a dirigir al supremo de él. Y acababa de entrar el presidente. Y yo mandaba mensaje. Señor presidente del Manuel Pesobrador, por favor, le pido que ayude. Mira, estos chavos nos estamos robando, nos estamos transando. La gente nos critica. Lo único que queremos hacer es hacer deporte, ponernos mamados. Y salir de la depresión, de las drogas. Y se me quedaban viendo. ¿Por qué hablas así? No, pues es lo que siento. Y les gustó ese mensaje. Y llegaban otros. Pero le cortaban. Cada que llegaban otros, le cortaban ese mensaje. Hasta que llegó un chavo que dijo, yo te voy a llevar a la mañana. Le digo, no te creo nada. Hasta me enoje. Le digo, ya vinieron a hacerme reportajes mucha gente. Y no, ¿qué quieres? Le digo, no, pues la neta yo quiero que me lleves con el presidente. Pero antes de eso, le dije a mi mamá, porque yo veía al presidente. Le digo, algún día yo le voy a estar dando la mano al presidente, mamá. ¡Guau! ¿Y llegó ese día? Pues no le he dado la mano, pero sí me nombró y me ayudó. ¿En la mañanera? En la mañanera. En la mañanera dijo que te iba a ayudar. Fueron una... Bueno, es mucho éxito. Yo no me creo el éxito de las barras. Primero la chatarra vieja, nuestra forma de entrenar, el presidente. Luego otra televisora que nos hizo. Luego TikTok, luego YouTube. O sea, yo estoy con los pies en la tierra. Pero fue sorprendente. Toda esa fama pegó tanto. Y seguimos ahí. Hemos ido a giras a todo el estado, a la república. No, hombre. En Veracruz. Eres un personaje. Sí, yo es que yo no sé. Yo no salgo de mi casa. Yo estoy nada más así en mis barras. Me dice, ¿qué sientes el famoso? Le digo, es que yo... Pues... No, pues nada. Sencillito. Normal, sencillo. ¿Ves lo que es? ¿Para qué fingir lo que uno no es? Vengo del barrio, vengo del pueblo. ¿Cuánta gente no te ha copiado? ¿Cuánta gente no ha dicho esta frase que... O sea, todo el mundo la dice. ¿De dónde viene sin miedo al éxito, mi querido? Ah, porque jugaba mucho con frases. Teníamos más frases. En nuestra página, nosotros somos muy sarcásticos en nuestras barras. Nos gusta el sarcasmo. Entonces iban acoplándolas. Y muchos chavos luego no querían entrenar. Y ya venían las cámaras, ya nos hacían reportajes. Y no querían salir así en las cámaras. Digo, cámara más. Pues el éxito. Pues sin miedo al éxito empezábamos así. Y sin miedo al éxito en los videos. Y desde arriba. Antes decíamos desde la cima del éxito cuando subíamos los tubos. A ver, a ver. Pero con énfasis, con entonación, como tú lo dices. ¿Cómo ves? Sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito. Salud, mi querido Paul. Salud. Aquí estuviera, sí, mi amor. Pero está Matilde. Salud. 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 Oye. Es que debes de tener un ingenio muy grande para que tus frases las adoptemos y todo el mundo las diga. O sea, no es fácil. Te salen del alma. Yo creo que sí. Porque ni yo me la creo que hayan pegado tanto. Te lo juro. Yo creo que Dios me dio esa palabra. Yo le pedí a Dios, dame las palabras. Para que la gente me entienda. Pero me dio frases y sí me las dio. Es que hay que pedirle mucho a Dios, la verdad. Tuviste un accidente y desafortunadamente pierdes una pierna. ¿Qué pasó? Y la movilidad de mi brazo un 80%. ¿Qué pasó, Paul? Cuéntanos. Estábamos ahí en un mal lugar. Llegaron unos tipos. ¿Qué es un mal lugar, Paul? Pues en la calle. Llegaron unos tipos con armas de fuego y nos dispararon. ¿Qué estaban haciendo ustedes? Pisteando. Y ya nada más, este, nada. Ya nada más oí el refuego. Ya nada más hice esto. Ya nada más vi cómo salió volando mi pierna. ¡Ay! Y acá tengo otro impacto de bala que me acabe. No me morí. Por eso digo, esta historia de éxito sí le doy gracias a Dios. Y ya, este, pues nada más le pedí a Dios. ¿Sabes qué? No me quiero morir. No me quiero morir por mi hija. No me quiero morir por mi hija. Quiero vivir por mi hija, por mi hija. ¿Fue una venganza? ¿Debían ustedes algo? ¿Era un ajuste de cuentas? Nunca supe. Yo creo que venían por otros tipos, pero nos confundieron a nosotros. Y nunca supe, nunca volvió a ver a los... No supe ni quién fue. ¿A tus demás compañeros que estaban... Falleció mi primo. ¿Cómo crees? Sí, falleció. Un primo que yo quería mucho. Un señor respetado, trabajador, que llegó nada más a saludar. Y un mal lugar, un mal momento. Descanse en paz el rayo. Era un buen... ¿Eso te hace reflexionar y ver de la vida de manera diferente? Sí, han fallecido. Éramos varios amigos, ya todos fallecieron. Ya nada más quedo yo. ¿De todos los que estaban esa vez? O sea, tú eres un milagro. Sí. Es lo que yo siento que sí estoy aquí vivo de milagro. Me ha pasado de todo. Un día estaba así platicando mi historia de vida a la gente. No, mírame un pasado esto, me he caído chocado. He pisado todo esto. Le digo, ¿sabes qué? Nada más falta que me caiga un rayo o me mea un perro. No tardó un minuto, llega un perrito y... Allí en el local y... Ay, Ave María. Ya el rayo, mejor ya toco madera, ya no lo pido porque... Me ha pasado todo. Sí. Yo sí sacrifiqué todo a mi juventud para llegar a esta experiencia. No puedes obtener experiencias si no cometes errores. Por supuesto. Pero hay que saber enmendarlos. ¿Me entiendes? Pues ya lo... ¿Cómo fue trabajar en una combi, manejar una pecera? Ay, bien. Ganas dinero, pero tu vida estaba enfocada ahí. Todo el día ahí, todo el día. Dije, esta vida no es para mí. Yo me sentía encerrado. ¿Y va? Me fui a trabajar también de instructor de gimnasio. No, hombre, todo el día encerrado. Dije, esto no es para mí. No es para mí, Dios mío, esto no es para mí. Yo... ¿Te imagino en una pecera con un ambientazo? Sí. Este, diciéndole a las personas... Sí, no es Alexis, no es un alay. Básile. De revés, no es un alay. Sí. No, bien. Fue una etapa bonita. Yo estaba muy joven. ¿Cuánto tiempo trabajaste en una pecera? Este, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Como cuatro años. Si te hablo de peligro, una pecera para ti es pecata minuta. O sea, ¿es nada a comparación de todo lo que has vivido? ¿O sí también es algo fuerte manejar una pecera? Eso es difícil porque llevo uno personas. Ajá. Y luego, pues, si te duermes tantito, llevas personas. Llevas vida dependiendo de ti. Entonces, si fallas, puedes afectar a una persona. a atropellar a alguien, Dios nos libre de eso, es difícil, pero fue una etapa bien. Tuviste este percance en donde pierdes la pierna, ¿y cómo te enteras que te la cortan? ¿Quién te lo dice? Ah, me lo dice una doctora que curaba a los pacientes con quemaduras, duré con mi pierna un mes, me la pegaron, pero yo no la movía, yo le dije, mamá, está mal, está mal, está mal, en el hospital duré, en el hospital, loco, del balazo, en la cabeza duré loco, mi mamá le decían a los doctores que iba a quedar así, yo hablaba, como si te inflama el cerebro, hablaba, y hablaba, y hablaba, y le decían a mamá, ya se va a quedar así señora, ya se va a quedar loco, mi mamá lloraba. ¿Y tú le decías a tu mamá que la pierna ya no? No la movía, ya después salí de la loquera del cerebro, pasamos a la mano, y de la mano pasamos, no, fue un momento, ahí en el hospital sí, yo lloraba, y me sentía bien machito en la calle, pero ahí es cuando, qué óvulas, y ya me dijeron, le digo, no muevo la pierna, no muevo la pierna, y dice mamá que, pues yo ni me veía, pero una pierna, y ya llegó una doctora, estaban bañándome en una tarja, llega la doctora, dice, este pie no sirve, hay que amputárselo. No, así no. Y mi mamá se volteó llorando, y yo me quedé así como, así de, son los doctores, son duros, pues es su trabajo, pues se lo vamos a amputar, hoy que es martes, dice, para el otro martes. No comí toda la semana, lloro y lloro, y dije, llora, cómo voy a hacer mi vida, y llora, qué voy a hacer, y me gustaba mucho el voleibol, a mí el básquetbol, eran mis deportes, y llora, cómo voy a jugar voleibol, llora, cómo voy a jugar básquetbol. ¿Y llevó la semana, y? Pues llorando, no comía, ya me dice mi papá, pues ya, hijo, échale, todo va a estar bien, entonces, ah, qué va a estar bien, yo me quiero morir, me arrancaba el suelo, ah, vi cómo me voy a ver sin una pierna, ¿no? Y ya me la cortaron, y descansa en paz, también falleció un tío que fue por mí, me fueron por mí, yo pues salí delgado, y cuando salí del hospital así sin pierna, ves, ves la vida gris, yo veía el mundo así gris oscuro, no le veía color, dije, no, mi vida, ya, ya, lloraba, estos iban a su casa, yo lloraba, y me tapaba, pero mi hija me veía chiquita, ese día fui mi hija al hospital, estaba chiquitita, ¿cómo se llama? Dayana, Dayana Villafuerte, ¿qué le pasó a mi papá? No tiene una pierna, luego yo lloraba, ¿no? Pues de la de, dice, mi papá está llorando, mi hija también sufrió mucho, por eso ya te hablábamos, nunca le he pegado yo a mi hija, ni le he gritado. ¿Cuántos años tiene hoy Dayana? 13. Guau, ya es una señorita, ¿no? Sí, y ya está feliz, pues en la escuela luego me iba a ver las muletas, y ya ves que los niños no son malos, sino curiosos, oye, tu papá, ¿por qué no tiene una pierna? Oye, ese es tu papá, es tu papá, y yo pues veía a mi hija como que, pues sí, es mi papi, ¿no? Así como que, y dije, chale, ¿no? Dije, dentro de mí voy a hacer que mi hija se sienta orgulloso, y ahora mi hija dice, él es mi papá, y dice, no, ese no es tu papá, ¿cómo va a ser tu papá? Ese es mi papá. Qué emoción. Sí, feliz, sí. Qué emoción. Y tu vida cambió para bien. Para bien, y para los de los demás. Guau. O sea, yo no busco, como le he dicho a la gente, yo no busco ni riqueza, ni gloria, no los buscaba. O sea, esto, te vas, hora que falleció la jefa, se fue y no dejó nada, nos enfocamos tanto en la material, en querer, que no, la vida son momentos. ¿Qué pasó con la jefa? Un hombre que en los videos que lo podemos ver, feliz, orgulloso, agradecido, haciendo equipo, un hombre de sesenta y tantos años, que la verdad hacía todo el ejercicio del mundo y estaba muy cerca de ti. ¿Qué le pasó a la jefa? Pues lamentablemente le dio el COVID. Falleció de COVID. Habíamos hecho un video, esto también México nos acabó. Hicimos un video cuando recién empezó la enfermedad, diciendo que eso no existía. Sí, 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 sí. Y pero no sabíamos realmente. Y pero pasó el tiempo y varias personas fallecieron. Entonces le digo a la jefa, donde nos enfermemos, güey, nos van a tragar, ¿eh? No, sí, no, no, no hay bronca, no hay bronca. No, no nos vamos a enfermar, nos sentíamos sanos. Entonces íbamos a los hospitales de traumatología, de repente pedí despensas para ayudar al pueblo. Otro a ti, que pide despensas, que así como soy amado, también soy bien criticado. Es que estás en los ojos del... Todo, sí, que pide despensas, pero llevamos las despensas al hospital de traumatología porque había pacientes de COVID ahí. Entonces los llevamos a sus familias. Ya ves que tú entras al hospital, cuidas a uno, se van a mañana y ni trabajas. Entonces llegábamos con las despensas ahí, panes de dulce y café. ¿Iba la jefa también? Panes de dulce y café y todo. Entonces íbamos a repartir para enmendar el video, ¿no? Pues sabíamos que... Y este... Y repartíamos y la gente, ¿a poco? Sí, le digo. Y bajaba todo el hospital. Bajaba. Oye, yo vengo de Guerrero, yo vengo de... Y tengo a mi paciente aquí. Gracias. Este, está malo de COVID. Me dan una despensa, me dan de comer. No, pues nosotros bien feliz. Eso nunca lo grabamos. Pero sí íbamos cada semana. Fuimos como un mes, ¿no? Lo que sí íbamos a grabar. Mira, ya llegó la picaña. ¡Oh! Échame el mejor corte. Mis felicitaciones al chef. Póngale el corte más jugoso. Échale como si me quisiera. Échale sin miedo, papi. Venga. Mira, con tus pinzas. ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Propelina, papá! ¡Qué delicia! ¿Qué tal está la picaña, papá? Deliciosa. Mis felicitaciones al que la preparó, al que la cocinó y al que la cortó. Y al que se la está comiendo también. ¡Oh, papi! ¡Venga! Oye, ¿y entonces va la jefa contigo a entregar comida a la gente que está en los hospitales de COVID? ¿Y qué pasó con él? Pues se enfermó. Perón, pues se enfermó y ya nomás llegó, se despidió. ¿Saben qué, chavos? Tú vas a salir, hermano, vas a salir. Tú vas a salir. Yo me reservé el derecho de no decir nada. Entonces la gente me preguntaba, oye, porque se dio la noticia que estaba bien malo. Entonces la gente me hablaba, oye, que la jefa, no, está bien, está bien. ¿Y tú seguías hablando con la jefa? Sí. ¿Y qué te decía la jefa? Que ya le iban a quitar el celular, creo. Y que, este, que ya y luego nos volveremos a ver. O sea, él pensaba que ya que se iba a ir, ¿de verdad? Sí. No me digas. Pero yo tenía fe, yo oraba, le decía, pues ojalá y salga. Y yo le decía, cámara, güey, ya, vente a jalar, ya vas a salir. Échale, entonces me llegó la noticia, ¿sabes qué? Ya falleció. No, mamá. ¿Cuántos, qué familia tenía hijos? Tenía nietos, hijas, su esposa. Un momento bien difícil para las barras. ¿Cómo, mamá? Fui bien criticado yo. ¿Cómo no? Fui criticado también en eso, pero... ¿Qué se puede hacer? Pues yo qué más quisiera haberlo revivido, ¿no? Que estuviera jalando conmigo, que estuviera aquí sentados con nosotros comiendo. Lo hubiéramos invitado. Era un personaje que todos lo amaban más que a mí. Mira. Le digo, te quieren más a ti que a mí. Le digo, güey, no manches. A mí me mientan la madre y a ti ven los comentarios que te ponen. No, jefa, eres el único. Y se las llevó. Gente brava en las barras praderas. Es gente brava. Gente de mucho corazón, pero también de mucha intensidad. Sí. ¿Cómo controlar a todos esos personajes que traen la adrenalina por dentro? La testosterona al mil. ¿Cómo? No es fácil controlar a todos estos locos. Les he dicho, yo los controlo entrenando. Yo les pongo las rutinas y yo entreno con ellos. Les dicen, los hombres guapos y disponibles. ¿Cómo van esas frases que les pongo? El Valle de los Hombres Guapos Solteros y Disponibles, las 24-7. El Valle del Chuletón. La fábrica de muñecos. Como el productor. ¡Ulala! Eso. Piensa en su ex. ¡Ejé! ¿Qué pasó con la mamá de tu hija? ¿Cómo fue esa historia de amor? Porque hubo amor. Pues sí, duró poco el amor. Este. Pues nada, después de que me amputaron la pierna ya se fue. No. No. Se llevó, quería llevar a mi hija para... Y yo también, estaba en una depresión total. Yo culpaba hasta al que no tenía nada que ver por lo que me pasó. Yo estaba perdido psicológicamente. Te lo juro que ni yo creo hasta ahorita lo que he alcanzado. Yo estaba totalmente en el fondo. La gente que me conoce dice, no manches, estabas bien hundido. Estabas bien hundido. Dice, ¿qué pasó? Le digo, pues le pedí a Dios. Y mucha gente me dice, ¿te acuerdas cuando andabas tomado? Como que te quieren bajar el ánimo. Sí, hermano, ya pasó. No, pero es que tú andabas bien tiradas. Le digo, sí, güey, ya pasó. Pero ya pasó. No, pero es que tú no puedes haber dejado eso. No, es que tú eras un pinche marihuana. Es que tú eras... Güey, alégrate que ya logré esto. No cobro en el gimnasio. Mejor vente a entrenar. No cobras. No pueden creer. Nada se cobra. Y no cobras por tus frases. Nada. ¿Por qué? Le decía, no, hombre, ya cobra por sus frases y ya cobra por un autógrafo y por la otra. Toda la gente. Yo no puedo hacer eso porque yo soy del pueblo y para el pueblo. Si puedo hacer feliz a la gente con unas frases que las utilicen. ¿Por qué cobrarles algo que les hace felices? En México estamos así, privatiza esto, privata... Sí, el dinero da necesidad, pero Dios proveerá de lo necesario. Yo te veo, te vislumbro, narrando con Sague, con Martinoli... No, les voy a quitar la chamba. Con Luis García. Les voy a quitar la chamba a esos niños. Sí, no, ya la voz, ya están hartos de oír. No, no es cierto. Los quiero, Sague. Perdóname porque si no impresionante dice el Sague. A Luis García y al otro del Hexatlón, el que narra. Ese carnalote. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Rosique, ¿no? A Rosique, por supuesto. Próximamente vamos a estar narrando en el Hexatlón. Ah, no es cierto. La voz. ¿Te gustaría hacer algo así? Me gustaría hacer todo. Yo estoy abierto a todas las posibilidades. Yo eso es lo que me voy a llevar. Esos momentos, saltar en paracaídas, aventarme de un tren, brincar una cuerda, es lo que te lleva realmente esos momentos. Si tengo la oportunidad, Dios no me está, fíjate, Dios no me está dando dinero, sino me está dando a la gente, a las personas para que todos esos momentos los cumplan. Me fui al mar, a Veracruz. Nunca había visto al mar, agarré y, padre nuestro, qué bonito es Veracruz. Gracias por este momento. ¿Sí me entiendes? Pero muchos te deslumbran con el dinero. No, dinero, dinero, no. La vida es tan bonita, son momentos. Este momento me lo voy a llevar para toda la vida. Por supuesto. Nos los vamos a llevar. Eso es que son momentos, imagínate. Y Dios me está diciendo, vino uno, ¿quieres brincar de paracaídas? Te quiero llevar, ¿no? ¿Y cómo voy a...? No, que tu hija vaya de copiloto. Y no le quise decir a mi hija porque esa sí es brava, se avienta. Sí, sí es bien. Y otros que nos quieren llevar otra vez al mar, otros a montar en caballo. ¿Y ahorita estás enamorado? ¿Tienes pareja? Ay, se me van a ir mis fans. Ay, se me van a ir mis fans. No, estamos solteros, solteros, solteros y disponible para todas. Maki, te mando un beso, se está viendo. No, pues ahí está ya la Maki. ¿De dónde salió Maki? A ver, cuéntanos. Pues del Guerrero 2020, ¿no? Ay, claro. ¿Ah, le ibas a Maki? Sí, ahorita he estado charlando con ella. Mira, mira, mira. Me dijo que fuéramos por un helado. Maki, perdóname, pero ya ves, te dije que sí venía una. No, Maki. Maki cobra. Cuídame porque te me voy, ¿eh? Yo no, cuídame Maki porque ya voy a despegar y adiós. Y entonces en barras praderas no se cobra, puede llegar cualquiera. Y ya ha llegado gente famosa a entrenar ahí. De todos. Famosos, famosas, cantantes, atletas, boxeadores de Alemania, de España, de Venezuela, de Colombia. De Haití y llegó uno hasta de Australia. ¿A la gran tenostitlado? ¿Cómo le llaman? De mundo moderno, las vamos barras de praderas. Cuéntale a la gente de esa coladera. Que es una coladera, aprovechamos la barranca, cruzaba el río. A años cruzó el río. Entonces se entubaron y abajo pasa el agua de cauces negros. Entonces yo le puse el templo mayor de las barras. Es el mejor gimnasio más completo a nivel mundial. Así como lo ven, es el mejor gimnasio. No hay gimnasio como él. Vienen de otros países a ver el concepto. Dicen, es que en otros países. Y se ponen a subir y dicen, no, esto está... ¿Cómo lo hiciste? Es un tubo de 3 pulgadas de cédula 30 y... ¿Tan fácil? ¡Wow! Hermano, aquí los mexicanos hacemos lo imposible fácil. Y he visto que también van mujeres, chavitas, a entrenar. Sí, van. Pues es que está abierto a todo público. Bien buena onda. Llegan y a entrenar, jalan y... Yo con las mujeres, o sea, sí les hablo, pero distancia respetando. ¿Sabes qué? Pues sí, ja, entrena, hace esto, haz lo otro. O sea, hay leyes, hay reglas allá adentro. Es un gimnasio normal, no puedes llegar a fumar, no puedes drogarte. Es un gimnasio normal. Ajá. Pero abierto al público, no se paga nada. El gobierno no nos ha ayudado, el gobierno ni nos da nada. Nosotros nos encargamos de los gastos. Pero López Obrador sí cumplió. Ah, presidente, el señor presidente, el supremo comandante, gracias. Siempre le voy a estar agradecido. La neta, lo que hizo, yo le dije a Octavio Almada, el que fue, yo le dije, dile al presidente que me dé y yo le voy a... Yo lo voy a hacer que esto exulta a lo grande. Y sí, ahí sigo, después del presidente, ahí sigo mis frases y ahí sigo. Y se ponen a ver la historia y dicen, ay, cabrón, es que sí... Sí cumplió. Sí cumplió. Por fin cumplió, sí te cumplió. A mí sí, yo le estoy agradecido. Hay gente que se ha tatuado tus frases. ¿Sí? No he visto. ¿No has visto? No. Vete a ver videos. ¿Sí? Hay gente que se ha tatuado tus frases. Fíjate nada más. No estoy... Yo sigo con los pies en la tierra. Yo con que mi madre, mi padre, mis carnales estén con vida y bien, y mi hija... Ajá. Con eso soy más que servilleta. Guau. Que la familia es lo principal. Acuérdense que Dios y la familia es lo principal. Por supuesto. Podemos ser del barrio, de donde sea, pero esos valores tenemos que seguirlos inculcando. Que la familia... Sí, tenemos nuestros arranques. Quédate para allá, carnal, que no te quiero ahorita, pero la familia es el... Es el pilar. Sí, la familia es el pilar. Oye, mi pol, ya se va a terminar el programa. Pues esperemos, les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, aquí con mi amiga Matilde. Si les gustó el video, denle ahí y compartan, comenten, suscríbanse al canal de sus redes sociales de mi amiga Matilde. ¿Y cuáles son tus redes sociales? Este, Paul Quinsuárez en Instagram y Barras Praderas Oficial en Facebook, YouTube y Twitter y todas esas cosas que están envenenando a nuestros hijos. Vente para acá, Mati, por favor. Te vamos a regalar una piedra. Y mira bien, estas son las piedras de los deseos de Fórmula Notas, ¿verdad, Mati? Sí. ¿Qué tiene que hacer Paul? Pues elegir... Cierra los ojos. Tomar. ¿Ya? Ella solita, se siente la energía. Petín, Marín, dedo... Ya, esta. Sin miedo al éxito, papá. ¿Qué pide? ¿Qué necesita? ¿Qué quiere, mi querido Paul? ¿Quieren que les diga medición? Por favor. Ah, pues que les dé salud a mi papá y a mis hermanos, a mi mamá y a mis hijas. Amén. Muchas gracias. Te lo pido a Dios. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Cápara! ¡Adiós! ¡Cápara! ¡Cápara!